Hoy venimos a rendirle en el 167 aniversario a don José Valles Ordóñez esta figura inmensa de nuestro partido y del Uruguay. Partido Colorado de Florida que viene cimentando cada día más un partido unido, partido para trabajar en grandes temas departamentales y que le interesan sin lugar a dudas a la ciudadanía de Florida también tiene que estar unido en los temas importantes del partido y vaya si este tema del día de hoy es un tema importante del partido Colorado. Venir a rendirle homenaje a José Valles Ordóñez que nos dio la identidad ballista a todos nosotros, todos los que estamos acá, somos colorados y ballistas y nos tenemos que sentir orgullosos de eso, porque lo sentimos, porque sentimos que somos ballistas. Y en estos momentos que vamos a empezar a vivir, el año que viene, las campañas electorales, siempre hay algún iluminado candidato que dice tener identidad ballista y ahí tenemos que estar muy atentos, porque lo único que quieren hacer es engañar a la gente para conseguir un voto más. El verdadero ballismo está dentro del partido Colorado y eso tenemos que decirlo fuerte, con ganas y convencido de eso.